¿Qué es el comité interinstitucional? Roberto Mesa presentó, debía presentar algunos productos. Él entregó efectivamente esos tres productos y fueron puestos a consideración del comité interinstitucional. Bueno, nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República y ese informe, reitero, tenía un tema fundamental, que sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las irregularidades o las dudas que habíamos encontrado de esa investigación. Entonces, estuvo en conocimiento del presidente de la República, Rafael Correa, y al mismo tiempo fue remitido por disposición de él y por recomendación del comité a la Fiscalía General del Estado.